Pues hola, buenas noches, ya estamos aquí en las instalaciones de la feria Este, ay por favorcito, a ver que tal se escucha el audio para ver si se escucha o no Para compartirles un poquito de los puestos, de los juegos para los niños Está un poquito frío, vamos a hacer la transmisión un ratito Esto es algo nuevo, novedoso, no lo había mirado yo años atrás Los chicos están encantados porque pueden manejar los carros Ahorita van a mirar ustedes como funciona, está padre Para niños un poquito ya más grandecitos Nada más este, la pregunta obligada, si se escucha Gracias por conectarse en mi en vivo, Dios me los bendiga, mil gracias, yo agradecida Hoy ando sola, solín, solitaria Hola, 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 saludos desde Winton, California, dice Elsa Robles Miren nada más, vámonos Hola, chiquillos, ¿cómo van a ir a la pista? Esta es una fantasía, oiga, si no saben manejar los niños Pues ya van encantados de la vida, como si anduvieran Prácticamente en un carro deportivo, oiga, pero en las ferias Menos peligro Gracias Antonia Piña por tus comentarios, muy agradecida Carmen Padilla, muchas gracias Pues yo digo que al mal paso a darle prisa Antes de que me congele aquí parado Mira nada más, acá en la orilla del Es donde inicia la feria Estaba un poquito más, más fresco Pero vámonos a las tortas de chorizo A los dulces de leche A los puestos de la feria tradicionales Año con año, oiga Ahí está, que los reptiles Que los jueves para los niños de diferentes tipos Los niños son los más encantados con la feria Están contentos Porque ya tenían ganas de disfrutar un ratito Juan y Reyes, un saludo Gracias Juanita, que siempre está Conectada cada que puede Se lo agradezco mucho Dice hola, buenas noches La güera, todos descuidate del frío Ya lo sé, ya lo sé Pero no entiendo, oiga Un ratito, un ratito y nos vamos Dice hola güera, ¿cómo está? Ahí la llevo Adiós, adiós Gracias amigo Una paseada Por las ferias Allá se me dice a lo lejos la Rueda de la Fortuna Los invito a que me acompañen Usted está en su casa ahorita Acompáñenme Si no va a venir a la feria Pues conectes a mi video Para que vea el El Mira nomás El señor Ya se va Está poquito fresco Ya se va Para los niños Hoy está frío O yo no sé Si yo soy la que sienta el frío Pero dice saludos Que bonitos saludos Para nuestra gente Del rancho Corralitos Municipio de Valparaíso La miro aquí en Texas Gracias Saúl Guzmán Un saludo para toda la familia Guzmán Para toda la familia Pacheco De por allá de las ánimas Un saludo Gracias por la invitación A las ánimas La pasé bastante bien Y los niños no llenan Quieren otra y otra vuelta Pero no hay bolsillo que resista Está difícil Si no sube uno Pero Pues una vueltecita O dos Pero Pues no tanto Porque No, no es fácil Y aparte que también La señora quiere que su traste Que una ollita Que la vaporera Todos los hijos Piden dinero Para las ferias Y lo que no tenemos Son ferias Así es No es fácil Pero igual disfrutamos De andar aquí Oiga Se disfruta Y se goza Con todo Y el frío Porque ni el frío No se hace Así es la realidad Ya me voy acercando Ya me voy acercando Ahí conforme nos vayamos acercando Ahí me dice ¿Qué quiere ver? ¿Qué es el adiós? ¿Qué le gusta? Y yo con todo gusto Me acerco ¿Usted es quien me dirige a mí? ¿Para dónde quiere que Que gane? Y yo encantada de la vida Dice doña Romelia Marmolejo Saludos güera Desde Los Ángeles California ¿Qué dice? Bendiciones Igualmente para usted Pues vamos a A seguir acercándonos Estaría 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 padre Estar por allá Saludos Güera por favor Dígame Ay pues es que yo me apunté Dije pues yo voy a ver Cómo va a salir la foto Y pues no 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 quieren que la vuelan los grados Sacándose la foto Oiga Es que a mucha gente Le daba poquita pena Igual aquí en la vela Pues anda uno Este Con algunos Shots encima Entonces la gente Por no que Puede salir así en los videos Oiga Y se comprende Dice Leonel Amaro Saludos Hola güera Donde están los trastes Pues la verdad Ni yo tengo Pero ahorita voy a ver Donde Ya están los caminantes Oiga Ya están tocando Si no me sensan en mi video Ya ve que Es la batalla de todo el mundo Saludos desde Chicago Dice Victoria Carvajal Que Dios lo bendiga Un saludo a mi pueblo Huehuquilla El Alto Jalisco Mande un saludo a la familia Ortiz Ramírez Cómo no A la familia Ortiz Ramírez Un saludo Claro que sí Ahí respetando el espacio De las personas No, no No quiero incomodar Tampoco Vamos a Avanzar despacio Ahora si no lo vayas Para que a veces A la bajada Pues déjeme ver Comadre Déjeme ver No sé qué Qué vaya a ser Pero ojalá Hay una licencia De Adiós De poder ir Bonitos recuerdos A la feria Saludos Mira nomás Eso nos despeina Todas las mujeres Cuando venimos a ver el juego Se siente bastante el aire Saludos Desde Las Choles Nayeli Reyes Saludos Adiós Vamos a dar un pequeño recorrido Algo tranquis Algo tranquis Saludos Desde Nevada Güero de Trojes Gracias Cuál güero se sube Cuál extraño El ruedo de la fortuna Los carritos chocones La famosa crema batida El amor express Tantos juegos Que son año con año Pues los mismos Y Y los Gracias Y los preferidos De la raza Entonces pues ahora sí que Escucho sus comentarios Échale ganas Mijo Échale ganas No hay dioto No hay dioto Trabajación Andamos en la trabajación Oiga Voy a entrar por este otro lado Para ver un poquito De este lado De los puestos De las barras Para que se le antoje un shot Oiga Ahí les voy a ir platicando Hola güeras Gracias por transmitir Muy bonitos recuerdos Saludos No oiga al contrario Gracias que me acompañaron en mi en vivo Adiós Adiós Dice Güero Que disfruto de la noche Saludos desde Minnesota Nos vamos a ir pronto Porque Hay que hay que madrugar Porque mañana Voy a salir fuera muy temprano Pero un ratito Pero un ratito sí Un ratito sí Los invito a mi transmisión Gracias güera por compartir un poquito de nuestro lindo Valparaíso Miren nada más Hay mucha gente A lo que se puede ver Hay gente Allá en los caminantes Y también de este lado Hay mucha gente Aquí vamos A dar una pequeña vuelta Los invito a dar un rol Y luego ya Píntale para la casa Comadre Nomás es un ratito Hola Un ratito Un ratito de vida Es vida Y ya nos vamos Ahí están los barros Vamos a A ver si me afecta la música Con orón Hombre Es un poco complicado Para mí Transmitir en vivo Ya que no tengo los derechos De la música Y es un rollo Es un rollo Porque Facebook te cancela los videos Te los elimina Esperemos que no suceda Pero yo voy a ver Las puestas de juguetes Pero yo voy a ver Las puestas de comida Así es que los invito Los tamborazos Que no pueden faltar Oiga Esto es el ambiente De la serie Ando un poco sigilosa Calmarona Ya conforme vaya Vaya viniendo más seguido Pues ya me voy a ir relajando Buenas noches ¿Qué tal El tamborazo? Que andamos Oyendo un ratito afuera Ay que gusto Ok Saludos Saludos a todos los paisanos Que nos ven en los Estados Unidos Aquí estamos Y esperamos que el siguiente año Puedan venir Si hoy no pudieron venir Si Hay que nos ver en el video Mientras Ni modo Si Como esta ¿Quieren mandar un saludito? A ver Para que entra bien Para toda la familia Para toda la familia Pueden estar en los Estados Unidos En Chicago Por allá Los parientes Nos están viendo Nos están viendo por allá Un saludo Nos están viendo los videos Con ganas de andar aquí Si no Si no Que tiene que irnos en la feria No 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 Aunque sigan mirando ¿Verdad? Si no no Miren Hay calmadones Hay calmadones Yo creo que aquí esperamos Si no pudieron venir ahora Que vengan los otros Claro que sí Gracias 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 Pásenla bonito Pues sí Miren Ahí vamos Está chida la tamboraza A mí me encanta la tambora Ahí luego Sus saluditos Dice Saludos desde San Francisco De parte de Lucina Núñez Vidales Para mi rancho Trojes Es para nuestro rancho Mi hijo Nuestro rancho Tacos al pastor ¿Qué huele? ¿Quién andai? Si hay Si hay Pásale 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 Buenas noches Pásale Buenas noches Tacitos al pastor Hay pastor Asada Ranchera Platillos de la parrilla de Villa Aquí la tienen miren Para servirle No 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 Muchas gracias A toda la raza Por ahí de Chicago California Enver Utah Oiga Dígales Venganse Déjense caer la greña Vámonos Huele bastante rico Oigan nomás Oigan nomás Es todo Muchas bendiciones Échenle ganas Ahí luego vengo a cenar Primero Dios Ánimo Ánimo Oigan ese olor a tacos Dios de mi vida Qué fuerte Qué rico Qué delicioso Las gorditas Las gorditas que están por allá A las que se les desparrama el queso Qué rico Muchos saludos para todos Para todos Que Dios los bendiga A todos ustedes En Valparaíso Y el tiro al blanco Cómo no Déjenme presumirle Ay, 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 esa princesa Mi pueblo ya casi 20 años Que no estoy en mi pueblo Valparaíso Dice Victoria Carvajal Pues ya sé Ya sé que mucha gente no puede venir Por eso el día de hoy Este le toca Pues ya por las redes No sé qué tan clarito se vea Espero que se esté mirando Pues bonito Ya que hay mucha aglomeración de gente Y pues todo el mundo está transmitiendo A los caminantes Y la señal Pues sí Baja considerablemente Pero De todas maneras Este A ver cómo se ve No te no se acuerde No te acuerdes No te acuerdes Cuando jugaba A los futbolitos Los famosos churros rellenos De la tola de champurrado Tanta cosa rica Para De gustar aquí en la feria Oigan Los tradicionales tamales Ay, platíqueme Platíqueme Lo que damos el recorrido Para no sentirme tan sola Porque hoy siendo sola Saludos a mi sobrina Yasmín A Yasmín le dio vergüenza A Yasmín no quiso salir en el video Hoy no tenía ganas de salir Y está bien Yo lo Yo lo entiendo Y habrá oportunidad En otra ocasión Este era mi vicio El tiro blanco Saludos Desde Chicago Y Barra Saludos Desde Fresnillo Y las cortas de chorizo Y las cortas de chorizo ¿Cuánto vale una corta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Son los 50 pesos La corta de chorizo ¿Se acuerdan que le platicaba De las famosas gordas? Ahí están Pero déjeme grabar aquí La taquería Échele garras Señora Échele garras Échele garras Es rica Se tira la La carne Muy jugosa Ya Las gorditas Miren nomás Para que se vengan a comer una Miren nomás Que rico Muchos legados Muchas gracias Todo muy bonito Muchas gracias Güera Por transmitir Nuestro pueblo Saludos Desde Los Ángeles Para todos los paisanos Saludos Güera Dice Mariano Madera Este video Es para ustedes Que se encuentran lejos Miren nomás Las gorditas Que rico Oigan Échele ganas Yo quiero una Dice María Cortés Ándele Saludos Güera de San Luis Misuri Saludos Desde Tenzompa Muy buenas noches Güerita ¿Dónde anda? Ando en la feria de Valpa ¿Qué huele? ¿Quién andai? Me tenía que venir Un ratito ¿Cómo no? Ahorita vamos a ir A ver los puestos De aquel lado Los puestos De aquí De Valparaíso Ahí enchiladas De Doña Berta Atole Calientito Este De diferentes Bebidas Saludos Desde Riverside California Oigan Échele otro Y otro Y otro Típico De las ferias ¿Cómo no? ¿Quién no se va a acordar De eso? Saludos Desde Phoenix, Arizona Qué ricos Los tacos Dos de chicharrón Saludos Desde Chicago Buenas Saludos Para toda La raza De Chicago De Alabama De Kentucky De Indiana Para toda La familia Guzmán Ay Gracias Gracias Soy la que siempre Le mando saludos Desde Tijuana Gracias Socorro Gracias Saludos 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 para Tijuana Hola Tijuana Hola Tijuana ¿Cómo andan chicas? ¿Otra figura? ¿Cómo no? Claro que sí Estamos otra vez Encantado de saludarlas Encantado de saludarlas Ahí van a estar recibiendo Gracias Saludos Adiós Anda Anda la raza Pero no quieren salir en el video Está bien Un saludo Desde Los Ángeles California Para la gente De San Mateo Por allí los vi Un saludo Para usted Para usted Buenas Muchas gracias Por los de compadre Saludos a la familia Barrio Martínez Saludos Saludos a la familia Al fin de la familia Está bien Toma 1500 Ese Uno más Si me caga 1500 hay otro idioma, de su misma calidad Toma, en silencio, ¿qué te vas a hacer? Es así, así lo miren Este, es un colchón patrimonial Entonces, es un colchón patrimonial Es un colchón patrimonial Es un colchón patrimonial Patrimonial, se puede dar toda Y mire su toda Lo mejor buena No me va a pagar más que el culo de su verdad de Borrega Pero me va a pagar si no Y el que falla por única vez 10.500 Oye, que se lo lleve, señor, 1.200 No, no, debe ser No, señora 10.900, ni que nada, doy un poco Rápido, señor Deme 700, que ha suscriptores Májila Déjame llevar Deme 700 Si no le gusta A ver, color se le cambia Señor, de la cola roja, no mantiense Deme 700 Así por todo Lleganse a este caño A este caño A este caño que es chileno Echame uno Para saludos Con el torneo Pero ellos tienen Echame otro En esencia Las ruedas que quieran Las ruedas que quieran Las ruedas que quieran se lo daban Usted les coge el colón Usted les coge la figura Miran Hola, pensadme Los puntas también Miran Las ruedas que quieran Te puedo tomar ¿Puedenendas? La presencia Y de la fuerza Y de la fuerza Que se encuentran Unión Que sea Es unión Para saludos O sea Elión Que se encuentran A que hay comida no 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 ¡Vamos a terminar de eso! ¡Ey, muy raro! ¡Ese torrega por este de doble ganante! ¡De doble vista! ¡Doble terminado! ¡Se me toca subir de saludar! ¡No me toca perdonar! ¡Este es todo el de este católogo! ¡Este es bastante! ¡Vieron de probar! ¡Ya la sacó el volentas! ¡Miren nomás! ¡Señora! ¡Voy a refartir! ¡Voy a rematar un joven! ¡Y no pasa este! ¡Miren que hay que barro! ¡Me nos interesa bien! ¡Ese conventorio es matrimonial! ¡Ese es el morenga matrimonial! ¡Ese es el morenga matrimonial! ¡Ese edad intercibiría! ¡Del otro lado, Elzano de Morrega! ¡Que el rodriga! ¡Sorban! ¡Ese es lo más grande de los juegas! ¡Ese es lo más grande de los juegas! ¡Sorban! ¡Den que podamos dar su juega! ¡Sorban! ¡Den que podamos dar su juega! ¡Ese es la formandad de los juegas! los abonedores y todos los bachos, localidades y campesinas venga, se venga papalitos tacos ahí están, ahí están ahí están los taquitos al ratito empiezan a vendir mi amiga, ya se venga gracias me saluda la raza ya ven, ven, ven ven, ven ven, ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven ven oh, tal, tal, tal eh, 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 eh ah, tal, tal eh, 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 eh sin vida mi amiga me saluda en el baile en la calle Música ¡Saludos para mi familia! ¡Alcalá Pitones del Ranchito del Tanque! ¡Los amamos familia! ¡Besos también para ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!